Y que me dices de los que dicen que viene el fin de la humanidad Que en poco tiempo no existiremos, que no habrá nada que recordar Y que me dices de los que dicen que un día la guerra se va a acabar Yo creo un poquito más en eso que a ti diciendo que cambiarás Y que me dices de tus promesas, de tus mentiras y el bla bla No digas nada, calla esa boca, que me duele la verdad Usa la lengua para otra cosa, algo más rico, cosas sabrosas Usa la lengua para otra cosa, algo más rico, cosas sabrosas Y que me dices que en tu edificio nadie se puede comunicar Que todos cuentan la misma historia pero nadie se quiere escuchar Y que me dices de los que dicen que el agua un día se va a acabar Que en el futuro seremos polvo, que el viento pronto se llevará Y que me dices de tus promesas, de tus mentiras y el bla 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 No digas nada más que me duele, que me duele un poco más Usa la lengua para otra cosa, algo más rico, cosas sabrosas Usa la lengua para otra cosa, algo más rico, cosas sabrosas En tu boca duerme una víbora y una lacra, ni besarte ni escucharte yo te quiero fumigar Fueron tus mentiras lo que me alejo de ti y encontré unos labios hechos para mí Él sabe besar, sabe a poesía, sabe a verdad, tú sabes tan mal, sabes a que lo mismo me das Usa la lengua para otra cosa, algo más rico, cosas sabrosas Usa la lengua para otra cosa, algo más rico, cosas sabrosas Gracias por ver el video